Hey yo, cabos, bosta Mi amor, nosotros vamos en serio Vamos a tener algo tan ching, va Tan nuestro que no entendieran Pensaran que estamos locos Parece que les ardiera Porque se conforman con poco Pero tú, te pasaste, tú eres otra vuelta Dan ganas de pagarte las cuentas A tu lado la vida está resuelta Con tu carita de ángel y con tú Mi, 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 me ponen pandeos Tenemos química y mica por lo prohibido Soy fan de tu foto, to, 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 to Y to, to gemidos Hagámoslo, lo, 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 lo Hasta quedar dormidos Ya manejo fresco De desayuno que te ofrezco Ella pone su carita, yo le pongo el resto Le hacemos de cucharita, sin darnos ni un beso Me había tragado por otro el orgullo Siempre que me enamoro yo me estrello Pero te crío cuando te jalo el cabello Y me dicen que soy tuyo Con tu carita de ángel Y con tú, mi, 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 mi me ponen pandeo Tenemos química y mica para lo prohibido Soy fan de tu, to, 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 to Y todo tu gemidos Hagámoslo, lo, 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 lo Te quedas dormido Estoy al frío, mami, con calma Tú tienes cara de karma Pero te voy a seguir dando hasta que suenen las alarmas Se viene antes de que salga el alba Me entregué mi alma Fumados en el mirador de las palmas Estoy en el bandolo buscándolo Pa' comprarte más joya Tú siempre estás loyal, ma' yo soy tu vándalo Formo un escándalo La mejor del mundo Si dormimos juntos Me levanta chupándolo Que sepa que conmigo no jodas A que sepa que ese culo me adora Nuestro amor es ilegal como droga Ponme el culo en toda la cara No me importa si me ahogás Con tu carita de ángel Y con tu Mini, mini, mini me pones pandeo Tenemos química y mica pa' lo prohibido Soy fan de tu, 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 tu Y tu, tu gemido Te quedas dormido Un culo con potencial y vos rogándole amor Otro no va Es momento pa' estar vivo, sisas Ey, ahora es un reggaetoncito, pues Apague ahí, apague ahí